El amor en la pareja es único e intransferible. Y sé que vosotros lo sentís plenamente el uno por el otro. Cuidaos mucho, respetaos siempre, seguís siempre enamorados. Que el roce de una mano, un beso tranquilo y un buenos días siga siendo durante toda vuestra vida el mejor regalo de cada mañana. I never meant to cause you any pain I only want it one time to see you laughing I only want to see you laughing in the purple rain Purple rain, purple rain Purple rain, purple rain Purple rain, purple rain Purple rain, purple rain, purple rain ¡Gracias! ¡Gracias!